En un programa radial de Valledupar se generó un hecho insólito e indignante. El entrevistador que estaba conversando con un líder, Wayu, empezó a derivar su conversación hacia la compra de menores de edad. Carlos Cárdenas. Mabel, el locutor se llama Fabio Zuleta y preguntó detalles tan escabrosos sobre la compra de niñas para efectos sexuales que hasta el procurador Carrillo pidió investigación inmediata. Fabio Zuleta, conductor del programa que se transmite por la emisora 1050 AM de Valledupar, entrevistó a un indígena Wayu intentando ser chistoso con un tema delictivo, la trata de blancas o negociar con personas de género femenino. Toda la vida se ha dicho que en la Guajira, en Alta Guajira, venden las chinitas. Todavía venden las chinitas. Sí, todavía las venden. ¿A dónde las venden? En toda la región, que sea, todas, que es Uribia, que es Marcao, Rihuacha, el Cabo La Vela. Simulando que se refería a presuntos usos Wayu, el locutor mostró en realidad interés morboso y la conversación traspasó el límite al campo de negociación de explotación sexual. ¿Y cuánto cuesta una chinita de 20, 22 sagas? ¿Así para mí? ¿Cuánto costaría? Bueno, para ti es más económico porque usted es una persona que lo hemos conocido y admiramos mucho su proyecto, de todo esto. Bueno, vamos a dejárselo a Fabio como dejándolo de 5 millones de pesos. 5 millones. ¿Señorita? Señorita, una más ayuda. El locutor, sin importarle que estaba al aire, empezó a preguntarle al indígena que contestaba, al parecer ingenuamente, detalles escabrosos. Quiero que no se mueva para yo enseñarla. Noticias 1 se abstiene de publicar el contenido completo del interrogatorio del locutor Fabio Zuleta por respeto con su audiencia y por ser un atentado contra la dignidad de las mujeres. Y siguieron atentando contra la dignidad de las mujeres de esa comunidad, coordinando la compra de algunas jóvenes. Zuleta incluso llegó a pedir que el indígena le llevara niñas para sus amigos. El procurador general Fernando Carrillo, trinó hoy pidiendo investigación inmediata a la fiscalía por los delitos de trata de blanca y otros en que podría haber incurrido el locutor. Presentaremos una denuncia contra un indígena y el director del programa Buenas Tardes con Fabio Zuleta, de la emisora 1050 AM en Valledupar, luego de las publicaciones de un video en el que acuerdan explotar sexualmente a varias mujeres indígenas. La comunidad huayú ya se pronunció indignada. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría se abra por oficio un proceso penal o disciplinario en contra del señor Fabio Zuleta por sus actos racistas y discriminatorios en contra de la mujer huayú. El director general del sistema cardenal, propietario de la emisora, rechazó las expresiones denigrantes de Fabio Zuleta contra las mujeres, especialmente contra las indígenas huayú. El locutor que hace parte de la dinastía Zuleta pidió disculpas y aclaró que el programa no salió al aire por la emisora, sino por su cuenta de Instagram.